Sollozaron los viadines Los fuellos se estremecieron Y en la noche se perdieron Los amores de un botán Un botón que toca ronda A no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chabullando en un sabor De pronto se escuchan Rumores y orquestas Y es que están de fiesta los gozos de al lado Ha vuelto la vida que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un juguete Y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado Ya las luces se apagaron El barrio se despereza La noche con su grandeza El olivo se ha tomado Lo sobre el ruto del yugo Como todas las mañanas Mientras que hablando macayas Pasan tan puras De pronto se escuchan Rumores de orquestas Y es que están de fiesta los gozos de al lado Ha vuelto la vida que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un correte Y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado Bravo, Liana Sosa, la guitarra sensible de Flores Los gozos de al lado Un clásico sin duda Qué lindo, qué lindo ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo